¡Ojo! A ver qué marca, a ver qué marca ¡Ouuuh! ¡Ouuuh! ¡Mama! ¡Ouuuh! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estamos? Hoy traigo a Miguel y Rocío de nuevo, esa parejita de Madrid que también bailan, que Miguel con su rollazo y Rocío con ese lady style espectacular La canción se llama Congelado, que me lo puso en la caja de los comentarios y pues voy a reaccionar a él. Si tú también estás pensando en alguien, pónmelo ahí en la caja de los comentarios y yo pues, reacciona a él. No te olvides de darle a like y suscribirte Ahora, os dejo con el vídeo Madrid Esencia Festival Ojo, Miguel siempre con una zapatilla de cada color Mirad, mirad qué sensual están Vale, guay. Ahora va a entrar la base de bachata Y básico de bachata Bueno, veis Miguel que tiene rollazo con su gorrita Ojo, a ver qué marca A ver qué marca Oh Oh Mama Oh Dios, además es que va con fuerza Oh, sí Díselo Dios, Rocío se ha comido la cámara y se la ha comido Dios Oh, qué fuerza No fue culpa mía Lo que haya pasado Deja que se derrita Conmigo a tu lado Yeah Yeah Bueno Dios, es que le meten mucho rollazo A ver O sea, ese paso de la mano así Como muy de Danil y de Shire Pero con su rollazo Oh, lo volvió a hacer Volvió a marcarlo Oh Qué guapo Esta vez con, igual, un cambre Pero totalmente distinto Ay, mía A Rocío nunca le sobra ninguna mano, eh Siempre está decorándose Incluso ya sin manos Ha habido ahí Vamos Puta máquina O sea, estaba así Sin brazos Y he hecho pa' arriba Y toma Muy bestia lo de Rocío Ya, eh Ojo Yeah Tío, Miguel Que bien se me está pasando, ¿no? Oh, sí Qué guapo esa onda Cómo lo ha marcado Oh Rocío, tío Oh, sí Ale Dios Qué guapo Están Cómo bailan Miguel y Rocío Tío Bailan muy sensual Pero, uff Le meten un rollazo Que dices Oh, mamá Y hasta aquí Miguel y Rocío Si te han gustado Quiero que le des a like Que me dejes en la caja En los comentarios El próximo artista Que esté pensando que digas Oh, por favor Sergio, reacciona este Que está muy guapo también Así que nada Suscríbete Que es lo más importante Un saludo a todos Y chao